Muy buenas tardes, tal como lo dije hace unos días, por cumplir con la fecha del 23 de marzo, no iba a firmar un acuerdo con las FARC que no fuera un buen acuerdo para los colombianos. Y hoy quiero explicar claramente cuáles fueron las razones por las cuales el gobierno no firmó. Primero, el gobierno exige que las FARC tienen que haber dejado las armas y haber dado el paso hacia la legalidad para poder hacer política y circular por el territorio nacional. Como lo he dicho desde el primer día, el vínculo entre política y armas debe acabarse para siempre en Colombia. Segundo, el gobierno exige una fecha fija, precisa y clara para que termine el proceso de desarme. Por ningún motivo esa fecha puede quedar abierta. Tercero, el gobierno no puede permitir que ningún colombiano en cualquier zona que se acuerde para la dejación de armas quede desprotegido, como ocurrió en el Caguán. Los colombianos no aceptan, ni su gobierno tampoco, un acuerdo que signifique algo diferente. Si queremos llegar a esa paz estable y duradera que hemos buscado durante tanto, tanto tiempo y estamos cerca, debemos seguir con el pulso firme, el rumbo fijo y obrando con total responsabilidad. Insistiendo, insistiendo, perseverando, vamos a encontrar soluciones razonables a estos problemas, soluciones que convengan a todos, todos los colombianos. Muchas gracias.